Tu mar de vicio me apreté, tus ironías me hacen mal, tu pasaporte se me vence, se me vence, tu cintura se escondía en el mar. Me he acostumbrado a descerte y me prohibiste reclamar, cuidaste que no me rebeles, controlaste hasta mi libertad. ¡Rompí mi amor sin consultarte! ¡Ahora! ¡Rompí mi amor sin consultarte! ¡Llevan del ángel al llamar! ¡Llevan del ángel al llamar! Me vinieron de una gana de ignorarte. ¡Era necia! ¡Ay no te quiero recordar! Se me olvidó, se me olvidó, cuál es tu nombre, cuéntame. Se me olvidó de juntos porque se me olvidó. Se me olvidó, la garantía para poder reclamarme. Tu boca ya se me olvidó, se me olvidó. Se me olvidó. Cuando decís en su opinión. ¡Ah, no te quiero recordar! Como la mía, cero mío La diferencia en la marca tiene Cuando decides opinar De qué manera es que te gusta hacer Posiblemente hacerme lograr Tu lágrima se roba Tu lágrima se roba Podemos que nosotros me engañe Ven y meter la verdad me conquistó Se me olvidó Se me olvidó la palabra de tu nombre Y cuando nadie se me adoraje Se me olvidó el mundo porque se me olvidó Se me olvidó la garantía para poder reclamarte Ay, tu vida se me sentó Se me olvidó Se me olvidó la melodía que en mi corazón cantaba Se me vinió agua ¡Se me olvidó! Se me olvidó ¡Sos más la tarde se creí Que blanco rendida Yo estar con vida Comenzada Se me olvidó. 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 ¿Cuál es tu nombre y cuántas veces me adoraste? Se me olvidó. 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 Se me olvidó.